Nochecita Cuando en silencio las horas me pasaban Las once y media en un reloj tal vez salían Los aletés de un censor le que vagaba A una mujer mi amor le había jurado Juré quererla mientras ella fuera firme Yo sin saber que en su pecho había guardado El laguicón de una serpiente para herirme Anda mujer con Dios que te bendiga Ya le rompiste a tu pecho las cadenas Y en esta mano una carta escrita llevo En donde dice anda corre y no temas Anda mujer con Dios que te perdone Ya no quisiste tener a un fiel amigo Y en esta piedra con mi propia mano escribo Estás perdonada levanto tu castigo Ay, ay, ay Te perdono pero no olvido cariño Anda mujer con Dios que te perdone Ya no quisiste vivir de mis pobrezas Tal vez otro hombre te prometiera riquezas Y yo no te ofrezco más que un pobre corazón Ay, 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 ay Gracias por ver el video